Comprar casa. Todos queremos comprar casa. El sueño americano. ¿Y este es un buen momento para comprar casa? Pensemos. La burbuja inmobiliaria. Bienvenidos. A pesar de todos los problemas financieros que se han dado por la pandemia del COVID-19, los precios de las propiedades, de acciones y de muchas inversiones han llegado a un nuevo récord. Se han disparado. Los precios de los inmuebles de Estados Unidos han subido en los últimos 10 años con una gran probabilidad de continuar este crecimiento. Entonces, según estos datos, ¿será un buen momento para comprar una casa? ¿Y de esta manera alcanzar el sueño americano de tener casa propia? Para entender esto, necesitamos analizar antes algunos factores. Muchas personas creen que lo que está pasando en Estados Unidos es el producto de una burbuja inmobiliaria. Pero, ¿qué significa este término? Pues una burbuja inmobiliaria se da cuando existe un crecimiento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por una especulación. En la burbuja, los precios se incrementan sin que exista una razón lógica. En la economía de una nación se produce una burbuja cuando se disparan los precios y los usuarios creen que seguirán creciendo porque el precio no deja de incrementarse. Y esto genera una efervescencia económica, conocida como la burbuja inmobiliaria. Una vez entendido este concepto, para analizar de mejor manera lo que está pasando, veamos cómo se asemeja la dinámica de los precios. Como sabemos, el precio de cualquier bien inmueble depende de la oferta y la demanda. En otras palabras, si hay muchas viviendas en el mercado, pero pocos compradores, los precios por lógica bajarán. Hay menos demanda. Ahora, si esto se da al revés. Si existen pocas viviendas a la venta, pero hay una demanda de personas interesadas en comprar la casa, dos, tres, cuatro por cada casa, entonces los precios subirán. Entonces, ¿qué afecta la oferta y la demanda? Los expertos inmobiliarios dicen que la oferta es el inventario. ¿Por qué? Bueno, el inventario quiere decir que existen muchas viviendas que en este momento se encuentran a la venta y que se encuentran en busca de compradores. Cuando esta venta se vuelve lenta, los precios caerán. Pero si hay un bajo inventario y hay ventas rápidas, los precios subirán. En este caso, cuando hay poco inventario y este se vende rápido, se conoce como un mercado de vendedores. En otras palabras, las personas que tienen el poder de negociación. Ahora, si analizamos el mercado, nos daremos cuenta que los niveles de inventario desde el 2020 hasta el 2021 están bajos. Esto quiere decir, en pocas palabras, que están a la venta y estas se venderán muy rápido, como pan caliente. Por eso, podemos concluir que hay un mercado muy fuerte de vendedores en Estados Unidos. Y por eso ha subido el precio de las propiedades. Entonces, a pesar de la crisis que afectó al país, podemos ver que los precios suben y suben y suben por los créditos bancarios, ya que estos están en su punto más barato, con una tasa muy baja en el interés. Esto da como resultado que la gente compre una nueva casa. Pero lo que no se dan cuenta es que, aunque les den más bajos los intereses, compran una casa aún más cara, sobre precio. Por eso suben los precios. Es mejor que usted analice la situación antes de hacer esta acción. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la economía en general? Tenemos claro que la economía cayó de manera sorprendente por la pandemia y que afectó a ciertos sectores. Pero si nos volvemos realistas, la clase media alta y alta han tenido un buen año en cuanto a sus negocios. Pero los temas COVID no han podido salir. Por esto, han decidido gastar más dinero comprándose casas más lujosas. Esa es la realidad. Por consiguiente, si juntamos todo lo que he dicho, podemos darnos cuenta de el por qué se dio el boom en el mercado de bienes raíces. Podemos concluir que este se dio por todos los factores y escenarios que analizamos. Entonces, ahora sí responderé a su pregunta de si es o no una buena idea comprar una casa en esta época. Como siempre lo he dicho, cada situación es diferente. Si usted quiere comprar una casa, le recomiendo que asegure de comparar los costos de alquiler con los costos de compra. Pongamos un ejemplo. Digamos que usted paga de alquiler $1,800 y decide comprar una casa. Si sus gastos de interés o hipoteca o utilidad, etc., son menores a los $1,800 del alquiler, estará haciendo lo mejor sin importar si los precios de bienes raíces suben o bajan. Lo más recomendable es que cuando usted busque o quiera comprarse su casa, no lo compre pensando si el precio subirá o bajará. Compre dependiendo de la situación actual del mercado y su situación económica, ya que muchas personas le pueden aconsejar, pero no conocen bien su propio bolsillo y sus límites de pago. Dice, estiremos hasta donde están las sábanas. Pero ojo, a ese detalle, usted no debe comprar una casa donde no haya crecimiento económico, es decir, un barrio peligroso. Analizar estos detalles es la mejor opción. Encontrar un inmueble en un lugar con potencial de crecimiento le beneficiará a largo plazo, ya que usted se podría lucrar de una casa situada en un buen lugar. Así que con esto nos vamos a despedir, sin sugerirle que usted se suscriba a este canal y sea beneficiado de todos estos videos. Le agradezco a usted, justamente a usted, por suscribirse a este canal y por ser parte de esta familia. Muchas gracias. Excelente y cuidadoso fin de semana. Nos vemos en el próximo video.